Bienvenido a nuestro canal de El Armario HN desde aquí de Tegucigalpa, Honduras, para todos aquellos que nos visitan por primera vez y para aquellos que ya tienen rato visitándonos, también les recordamos no solo suscribirse a nuestro canal, sino chequear nuestros más de 70 videos de todo tipo de decoración para hombres, para mujeres, para niñas, moderna, tradicional, que semana, semana a semana les traemos para inspirarse y esta semana no podía ser más distinta que todas las que hemos subido y va específicamente para los hombres de la casa. Disfrute. Esta clienta, yo le hice la casa hace años, creo que fue la primera ganadora de mi rincón soñado, y le hice toda la casa y bueno, el cuarto de los niños quedó así como estaba. Y como pueden ver, ella es misionera directora de campamentos. Entonces su único hijo varón, el cuarto era full campamentos, perfecto y divino para un niño de 5, 6, 7 años. Pero ya el chico es un guapísimo de 15 años y quería que su cuarto tiene muy buen gusto. Entonces él quería que su cuarto pues ya fuera un poquito más con su personalidad. Entonces todo eso se tenía que ir. Ya empecé a jugar con la colocación de los muebles porque se acuerdan que estaban entrando al cuarto y ya los puse acá para poder poner el sofá en frente, que es lo que él me había pedido, y que pueda tener un proyector viendo sus películas acá. Y así evitar que sus amigos se vengan a acostar en su cama, sino que se queden en el sofá y que esto sea un poquito más personal para él. Y vamos a jugar con la cámara, vamos a definitivamente cambiar la cámara, el escritorio que lo vamos a cambiar porque está muy largo, muy grande, y necesito meter mucha cosa acá. Ya metiendo un sofá ya es bastante, o sea que voy a tener que cambiar ese escritorio. Y obviamente me encantaría pintar la pared de dos tonos, uno oscuro abajo y uno más claro arriba. Pero de nuevo creo que vamos a jugar con bastante diseño en las cortinas y acá bien lineal y ya no quiero que se me siga dividiendo, entonces vamos a jugar con un solo tono. Pero quédense pendientes para ver el cambio. Si yo no fuera a jugar con diseño en las cortinas y en la cama, que yo quiero que ese sea mi punto focal, yo podría perfectamente hacer mi punto focal acá y probablemente hacer un marco o algo acá para pintar esto de un color oscuro y acá irme con un color claro, que quedaría super nice. Lo que pasa es que conseguir algo para acá creo que va a ser más caro que lo que es una tela y un comforter, entonces no vamos a hacer eso. Y para disfrazar un poco este desnivel me voy a ir con un mismo color en ambos lados y que la pared me pase desapercibida para que así resalte mi comforter, mi cortina, el escritorio y el respaldar de la cama. Recuerden que vamos a tener el sofá, vamos a tener un mueble de acá, bien lindo que ese va a ser mi centerpiece. Pero si usted quisiera jugar con color, se va con lo otro más sobrio o niña, lo carga todo, no importa, porque siempre nos vamos a mantener dentro de los tonos grises y negros y blancos, o sea que va a estar bien monocromático. Varios de ustedes me han preguntado que qué hacer con un sofá negro y a pesar de que este es un cuarto, las reglas de decoración también aplican para una sala o para un apartamento moderno y pequeño o grande, no importa. En este cuarto mi inspiración fue una tela divina que encontré lineal, negra y blanca con tonos de gris. Entonces me encantó esa tela, es bien difícil encontrar una tela que se vea elegante, que tenga juego de colores y que no parezca como piñata. Y esta me encantó porque sí me quería ir con algo elegante, quería meterle ciertos toques de color al cuarto, pero no muchos porque él tenía muchos equipos de muchas de esas cosas para jugar. Ustedes saben los boys como son, ¿verdad? Entonces quería dejarle su espacio para su relajo. Y cuando metemos mucho color, que eso es otra cosa que pasa con las decoraciones modernas, cuando uno mete mucho color y mucho adorno y mucha cosa, no da chance para cartera, llaves, billetera, tiene que quedar nítido. Y yo sí entiendo que era un cuarto y que él podía tenerlo hasta cierto, es un cipote, pues quería dejarle su espacio para que él tuviera sus cosas. Pero mi inspiración principal, la tela. Una vez escogida la tela, con eso me voy a escoger algo parecido para el edredón de cama. Y siempre me fui con algo lineal porque, de nuevo, quería algo bien elegante. Este cipote es bien elegante y bien así, como tiene un ojo para escoger lo bueno. Entonces sí quería un estilo bien como moderno, bien limpio y que fuera totalmente distinto a las cabañitas que tenía antes. Para hacerle un poco de contraste al negro y al gris, jugué con un respaldar que le agregué la lámina antigüada. Que la lámina antigüada es ideal para esos lugares de machos porque se ve industrial y además es magnética. También se la puse en el escritorio para que él pudiera, puede escribir ahí, puede hacer el relajo que quiera y no se arruina. Y en cuanto a colores, jugué con dos colores tenues, pero había un mueblecito que era de él que lo pinté en un azul laca para que resplandeciera un poco. Y le metí unos cojines con unos toques amarillos. Además de todos los adornos prácticos para guardar sus equipos, él se moría porque él antes tenía esas cajas plásticas para guardar todo su gear de deportes. Y le conseguí un cajón súper elegante, súper nice, que normalmente no va en un cuarto de varones, pero sentía que seguía con ese toque elegante del cuarto. Y además le servía de mesa, entonces no solo era bonito, sino que práctico. Y me da risa porque cuando lo vio me dice, pero no es muy elegante para mi cuarto, o sea, lo veo más como de sala. Y ya cuando lo ve en su cuarto me dice, lo amo. Mira, es que uno rapidito se acostumbra a lo bueno, el ojo se educa. Como ustedes saben, a mí me encanta con todo lo de la caligrafía, escribir en paredes. Pero aquí no le iba a escribir en paredes porque quería que quedara como un cuarto de un apartamento bello en Nueva York. Pero sí tenía que dejarle algo. Y la mamá y el papá de chiquitos, siempre al pobre cipote, le decían, Victor, obedezca. Obey en inglés, ¿verdad? Porque son misioneros gringos. Y el cipote, mmm, y me decían, espérate, ya vas a ver. Victor, obedezca. Mmm, y el cipote va que obedezca. Pero hoy en día el cipote de verdad que sí obedece bastante. Y entonces me encantó como ponerle esa palabra porque a veces como nosotros de padres tratamos tantas formas de criar a nuestros hijos y en unas nos equivocamos, en otras restauramos y arreglamos un poquito la paseada que dimos en el fondo. Pero la belleza es que mientras nosotros sigamos estando presentes en la vida de ellos y estando con la capacidad de discernir qué es lo que realmente está pasando y escuchándolos y medio guiándolos, confíen que tarde o temprano ese obedezca se les queda. Créanme, no pierdan fe ni ánimo porque este niño es prueba de ello. De verdad que algo hacemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.